Hola gente creativa, estoy aquí de nuevo para mostrarles un álbum que hice para una persona. Este es uno de los miles tantos de álbums que dije que iba a hacer para regalar a mi trabajo de regalo de navidad. Como ahora, con lo que anda pasando, del virus y todo eso. Yo, en mi trabajo, las horas se van a cortar, no vamos a hacer, hasta ahorita no hemos cerrado. Este, sí está, ya se está viendo la tienda un poco vacía, no va mucha gente. A mí me da más miedo cuando veo a la gente con guantes y máscaras. Pero hay otra gente que va normal, sin guantes, sin nada. Cuando me toca cobrar, uso guantes y siempre estoy con el hand sanitizer ahí para cuidar, ¿no? Y este, bueno, como ahora vamos a tener un poco más de tiempo, pues puede ser tal vez un poquito más de videos, no sé. Este, pues sí, les voy a enseñar el álbum que hice usando este papel de Michael's que compré, que se llama Romance Floral. Y usé la mitad, porque viene dos hojas. Y usé la mitad de este papel. Y ya aquí solamente son los scraps que quedan. Este papel me gustó porque es como de flores, de jardinería. Y a la persona que le voy a regalar este álbum, ella le gusta mucho la jardinería. Por eso es que cuando vi ese papel, dije, oh, tengo que hacer algo con ese papel. Y pues lo compré. Y compré esta casita de que pones afuera de tu casa para que los pajaritos vengan y coman. En Michael's hay muchos. Este, así es como se ve. Esto se quita. Así es como se ve. Me gustó, me encantó como quedó. Cuando la compré, quería que todo tuviera como sentido. La casita para los pájaros y todo así. Este es un listón de hojas que encontré a Hobby Lobby. Le puse alrededor. Y luego estas flores que están acá. Digo, mariposas, son del Dollar Tree que encontré. Y que ustedes pueden ver aquí atrás la madera. No la pinté ni nada. Solo lo dejé así, todo natural. Y esta... Este pedazo que estaba en el papel fue la que me llamó la atención. Porque traía a una mujer aquí y a la muchacha que le voy a regalar. Ella le gusta la jardinería. Y está este y dice, live your life with flowers. Vive tu vida con flores. Es como una frase perfecta para ella. Y luego aquí nomás le puse unas flores de stickers. Aquí le puse estas... Bueno, yo le digo mariquitas. Estas mariquitas aquí. Y luego la parte de abajo es así. De este lado. Este del otro lado. Y la parte de atrás. Y pues... Les voy a mostrar. La casita venía pegada. El techo venía pegado. Pero yo lo despegué. Para que el álbum pudiera salir. Porque si no, no iba a salir. Y aquí está el álbum. Y aquí es como se ve por adentro. Le puse papel acá. Y le puse papel aquí atrás. Porque estaba planeando dejarlo así. Como que se viera. Y se iba a ver esto. Pero como que se veía muy cargado. Se veía mucho. Y por eso decidí ponerle el papel aquí. Y pues les voy a enseñar el álbum. El álbum. También le puse el trim que va alrededor de hojitas. Una mariposa acá. Y dice... My heart is with the flowers. Mi corazón está con las flores. Este es el lomo. Y esta es la parte de atrás. Y aquí lo amarré con un twine. Y así es como se ve. Y ahora lo vamos a abrir. Y aquí está la primera página. Y la portada. Y aquí este se abre. No lo decorea mucho. No le puse muchas cosas. Porque las páginas, las hojas están bonitas. Y de todos modos no hay mucho lugar para decorar. Porque para que quepa la foto. Aquí hice un moño. Y le puse una flor. Acá estos van a son stickers de Dollar Tree. Ahí ese. Puse esta flor ahí. Acá live for today. Este le puse una flor ahí. Una bicicleta. Una mariposa ahí. Acá otro. Otro sticker. Esta no le puse nada. Este dice boom. Acá una flor. Y acá otra flor. Otra flor. Y otra flor aquí. Y esta la dejé así con las mariposas. Y le puse el twine alrededor. Este es el álbum. Me gustó como quedó. Yo quería que la. Como que el. Como podría decir. No puedo decir. Como que el main focus. Yo quería que fuera esto. El álbum me gustó también. Quedó bonito. Este. Pero el main focus era aquí. Y así ella lo puede poner donde sea. Y se va a ver. Pero a la vez. Nadie cree que hay un álbum adentro. Y pues si. Este va aquí adentro. Y este se hace. Se expande. Aquí hay mucho. Mucho lugar. Para que ella cuando ponga las fotos. Todos los álbums siempre se abren. Un poquito más. Se esponjan. Y ella tiene. Este espacio suficiente para eso. Y pues si. Así es como se ve. Cuando no tiene la tapa. Ella con la tapa. Bueno. Así. Le puse este acá. Para que ella vea que este va aquí. Va en. Del lado de acá. Y pues si. Hace tiempo. Hice otro álbum. De una casita de pájaros. Y en ese álbum. El. El álbum. Estaba pegado acá. Porque la madera es más gruesa. Y lo puede hacer. Pero con este no pude. Porque. Esta es madera. Más. Delgadita. Y si. Y si yo hubiera hecho los hoyos. Y todo eso. Se iba a. A romper. La. La casita. Por eso decidí mejor. Quitarle la. El techo de la casa. Y solo así dejarlo. Y ya. Y pues si. Me gustó como quedó. Espero y les haya gustado. A ustedes también. Déjenme saber. Qué piensan. Qué opinan. Ay. Nos vemos en un próximo video. Y este. Ojalá todos estén bien. No hay que. Paniquearnos mucho. Porque las defensas se bajan. Y pues. Nos vemos en el próximo video. Bye.